El show de las maquilladoras exitosas llega a ti gracias al auspicio de Tu Makeup, tu escuela de maquillaje profesional online, tumakeup.tv. Tú mereces vivir de tu pasión y nosotros podemos ayudarte. Hola, soy Andrea Curto y tú estás viendo un nuevo show de las maquilladoras exitosas, donde cada jueves respondo a tus preguntas e inquietudes sobre el mundo del maquillaje profesional. La pregunta del día de hoy nos la envía Citlaly Ferrer de México y dice lo siguiente. Andrea, tengo un niño pequeño y desde que nació solo me he dedicado a su crianza, pero aunque ser mamá me hace feliz, me siento frustrada ya que siempre he soñado con ser una maquilladora profesional, pero por distintas situaciones lo he postergado y ahora no quiero descuidar a mi familia. ¿Piensas que con un hijo y un marido sería demasiado difícil lograrlo? Aunque tengo 28 años, a veces siento que ya es tarde y que lo de ser maquilladora nunca lo cumpliré y esto me pone triste. Gracias por escucharme y espero me entiendas. Claro que te entiendo Citlaly. Las mujeres apasionadas por el mundo del maquillaje solemos hacernos este tipo de preguntas todo el tiempo. ¿Ser madre o maquilladora? ¿Económicamente independiente o dependiente infeliz? ¿Trabajo rutinario o una profesión emocionante? ¿Maquilladora reconocida o maquilladora frustrada? Siempre me he preguntado ¿por qué no todo? O más bien voy a decirte algo. Tú puedes todo. Tú puedes ser madre y una profesional del maquillaje. Económicamente independiente. Vivir de tu pasión. Generar altos ingresos para darle lo mejor a tu familia sin sacrificar tu sueño de ser una maquilladora exitosa. No tienes por qué elegir una cosa u otra cuando puedes escogerlo todo. ¿Serlo todo? Sí, tú puedes todo. ¿Qué prefieres? Vivir pensando en qué hubiera pasado si te hubieras convertido en una maquilladora o sentirte frustrada y ser infeliz. Tener una vida plena haciendo lo que más te gusta, por supuesto maquillar, sin descuidar a los tuyos, transmitiéndoles esa alegría que te genera el vivir de tu pasión, el vivir de hacer lo que más te gusta. ¿O qué quieres? Vivir amargada y reprochándote o peor, reprochando en no haber conseguido tus metas por tener una familia. Tú puedes hacerlo todo y compaginar tu vida profesional como maquilladora con tu vida familiar, sin necesidad de descuidarte o de descuidar a las personas que amas. Solo debes aprender a hacerlo y en tu make-up podemos ayudarte. Nuestros programas de formación profesional en maquillaje son los únicos en el mercado que realmente te enseñan a hacer. A convertirte en una maquilladora exitosa, a trabajar tu autoimagen y a generar tus propias oportunidades, adaptando nuestros programas de formación a tu ritmo y estilo de vida. ¿A qué esperas? Tú puedes todo. Tú puedes ser una maquilladora exitosa y hacer que tu familia se sienta orgullosa de ti. Toma acción y alcanza tu sueño. Tú puedes ser una maquilladora exitosa. Bueno Zidlali, espero haber contestado a tu pregunta y tú que me estás viendo, si quieres que conteste a tu pregunta también sobre el mundo del maquillaje profesional, por favor ve ahora a tumakeup.tv barra show y escríbela en la sección de comentarios. Nos vemos el próximo jueves aquí en el show de las maquilladoras exitosas. Si deseas convertirte en una maquilladora profesional de éxito, nosotros podemos ayudarte. Tumakeup es la escuela online líder en la formación de maquilladoras exitosas. Con nuestros programas de formación 100% online podrás estar un paso delante de las demás maquilladoras de tu zona. Comenzar a vivir realmente de tu pasión y transformarte en esa maquilladora reconocida y exitosa que siempre has soñado ser. Tumakeup es una escuela 100% online, así que puedes tomar cualquier programa desde la comodidad de tu casa y a tu propio ritmo. Solicita información ahora en tumakeup.tv barra iniciar. Tumakeup, tu escuela de maquillaje profesional online. Tú mereces vivir de tu pasión y nosotros podemos ayudarte.